Debi llegar Y sentí la presencia de un ser desconocido Debi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste que nunca Que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se llenó de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Te dije adiós Y pediste que nunca Que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Por el mundo mío De cambiar tu mundo Y no me dejó